Y ahora con más Pache aquí en Solteras al Día. ¿Y ahora con quién estamos? Estamos con el doctor Braulio Córdoba, el exdirector del Centro de Medicina Estética Corpóris. Así es. Vamos a hablar de los tratamientos y cuidado de la piel, ahora que ya se viene el verano. Y bueno, siempre hay que cuidar la piel, doctor. Sí, muy buenas tardes. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Efectivamente, ahora se viene el verano. Hay una cantidad de tratamientos que se solicitan antes del verano. ¿No? Tratamientos para la flacidez, celulitis, manchitas, etcétera, etcétera. Entonces, esta temporada, entre octubre y noviembre, diciembre, incluso un poco es la temporada ideal en la que se comienzan a hacer todo este tipo de tratamientos, ¿no? Sí, pues es verdad que la gente empieza a recurrir ya sea al gimnasio, a los humanos o a todos los tratamientos en general que nos haga vernos mejor. Así es. Y siempre esperamos hasta última hora porque el verano se aproxima y dices, ¡ay, verano, miquiti! ¿No? Y te empiezas a preocupar. Ahora, lo importante también es saber que dentro de la gama de tratamientos existen algunos tratamientos específicos que se pueden hacer incluso dentro del verano. ¿Ah, sí? ¿No? Se pueden hacer. Ahora la tecnología ha avanzado mucho, ¿no? Ahora existen tecnologías que ya no solamente se pueden hacer en ciertas épocas por el temor a que manchen o a que queden secuelas, etcétera, sino que también se pueden hacer en el verano, ¿no? ¿Así como cuáles, por ejemplo, doctor? Nosotros como Centro de Estética Corporis tenemos dos tecnologías básicas. Una tecnología que se llama Venus Freeze, que es una combinación de radiofrecuencia con pulso electromagnético, y otro láser que se llama Reflight. Es un láser bastante noble y yo digo siempre noble. ¿Por qué? Porque se puede utilizar tanto en verano como en invierno. Estas dos tecnologías, tanto la una como la otra, está destinado no solamente a tratamientos dermatológicos de piel, sino a temas también de disminución de medidas, de reducción de adiposidad localizada, la famosa barrita, los bracitos, ¿no? En algún momento que molestan, ¿no? Sí, para que no tiemblen. Ahí, ahí está. ¿Quieres saludarle a la recién? Exacto. Aún no tiembla, aún no tiembla, pero tampoco voy a esperar a que tiemble, tampoco voy a esperar a que tiemble para ir, ¿no? Claro, es así. Y bueno, lo que sí es necesario hacer hincapié en que cualquier tipo de estos tratamientos tienen que pasar a una evaluación médica previa. Es necesario, es importante. ¿Por qué? Porque siempre cualquier tratamiento, por más no invasivo que seas, siempre tiene un efecto que podría ser potencialmente nocivo para esa persona. Claro. ¿Me dejo entender? Entonces hay que saber, el médico tiene que evaluar el riesgo-beneficio de qué tratamiento da y obviamente hacer una pequeña reseña de historia clínica de la persona, ¿no? Si, por ejemplo, es una embarazada, tiene alguna prótesis metálica o tiene un marcapaso, por ejemplo, no es conveniente que use una radiofrecuencia o un láser, ¿no? Es un ejemplo puntual. Entonces, en ese sentido hay que ser bastante claro, ¿no? Nosotros también vemos ese tema bastante de cerca porque hay muchos pacientes que llegan con una expectativa, ¿no? Y lastimosamente en algunos casos no se puede dar toda la, toda, digamos, satisfacer todas las necesidades. Llegan con la foto de las solteras al día y dicen, doctor, yo quiero ser como Paz y Vendayán, quiero ser como Carla Rila, no, no puedes, soy única, soy única. Rompí el molde. Doctor, pero no solamente esos tratamientos son exclusivos para las mujeres, porque no solamente las mujeres nos preocupamos por nuestra imagen, sino que también los hombres, ¿no? Es verdad, nosotros justamente queremos dar, y dentro de tu pregunta se marca el tema de lo que quiere el ejecutivo joven, por ejemplo. Nosotros tenemos un concepto que se llama Centro Médico Estético Boutique. ¿Qué quiere decir? Es un centro médico enclavado en un centro empresarial que tiene todos los servicios de medicina estética, digamos, de emergencia. Para varones y para mujeres que no tienen mucho tiempo para hacerse tratamiento, pues son tratamientos cortos, que se hacen una o dos veces a la semana como máximo, y que están destinados justamente a ese sector de público, varones, por ejemplo, que quieren hacerse tratamiento para faciales, para el acné, secuelas, o nicomicosis, que son honguitos en los pies, muchas cosas que tienen que ir. Ya, estoy con media hora, me atiendo y me voy. Ah, genial. Entonces, tratamientos express. Son tratamientos express. Entonces, este concepto, este concepto del Centro Médico Boutique, bueno, lo vimos en primera, por primera vez en Europa, ya lo estamos teniendo un poquito acá, en Chile ya existe ya con bastante, mucho más fuerza, y acá parece que va a ser la tendencia en los próximos años. Ah, genial, genial, doctor, porque sí, justamente el tema del trabajo, de la rutina, del tráfico limeño, qué lindo, qué lindo tráfico, hace que no podamos, pues, hacer muchas cosas, ¿no? Así es. Con nuestro tiempo, es muy limitado, es que bueno que tengan esta facilidad. Doctor, ¿qué otros tratamientos son los más pedidos, cotizados por las mujeres? Por esta época. Por esta época, adicionalmente a eso, existen tratamientos, por ejemplo, como el plasma rico en plaquetas, ¿no? Es que se sacan sangrecita de aquí. Se sacan sangrecita de aquí y se inyectan en ciertas partes. ¿Por qué? Porque hay personas, por ejemplo, que no quieren... Botox. Botox para las arruitas, para las arruitas de acá, o las ojeritas de acá, ¿no? Entonces, en verano a veces las ojeras tienden a pigmentarse más. Sí. Con un efecto fototérmico. Eso pasa. Entonces, ¿qué pasa? Con el plasma rico en plaquetas se disminuye bastante bien, se atenúan bastante bien las ojeras, se disminuyen bastante bien las arrugas. Es un tratamiento mesoterápico, que también lo hace un médico, y que es bastante... ...requerido para esta época, ¿no? Otro tratamiento es el tratamiento para la onicomicosis, que son los honguitos en los pies, ¿no? Que es a veces, y que ataca a veces a muchas mujeres, no por un tema de descuido de higiene, sino por los zapatitos cerrados, ¿no? Claro. La mujer tiene los zapatos de taco. Más las medias. Más las medias. Es un ambiente ideal para la proliferación, ¿no? Ahora, no son necesariamente, pues, unos... una... una afección muy, muy... Grave. ...grave. Pero sí se trata bastante bien, y los pies se pueden lucir, pues, en todo su esplendor sin el... Sin el esmalte. ...el esmaltecín, ¿no? ¡Ah, genial! Bueno, ¿no? Qué lindo, sí, porque para que respiren, ¿no? Sobre todo, ¿verdad? Así es. Los piecitos tienen que respirar y verse bonitos, además. Y también las damas usan sandalias, usan zapatitos, ¿no? Con la manicure, con la manicure, todo bien bonito, claro. Bueno, doctor, tenemos que decir entonces a la gente que está viendo el programa cómo puede hacer, a dónde puede ir, si quiere hacerse algún tratamiento de la cara o del cuerpo, cómo contactarnos. Muy bien. Bueno, pueden revisitar ante todo nuestra página web, que es www.corporic.com.pe, o llamarnos a nuestra central, que es el 372-2914, encantado, gustoso, los atenderemos. Tendrán los servicios que hemos mencionado y muchos otros que, bueno, van a ir a encontrar más alternativas. Así es. Y además van a tener descuentos especiales por decir que han visto solteras al día, ¿o no, doctor? Para todas las que vayan, descuentos especiales. Así es. Ya lo saben. Sobre todo para las conductoras. También para las conductoras el triple. Yo quiero que la radiofrecuencia, doctor, me pase por todo. Que me rebando la radiofrecuencia. Sí, que te hagan ahí su radiofrecuencia. Por favor. Sí, también a mí me sobran por aquí unos chanchitos al costado, doctor. A ver si los sacamos y los comemos. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Concurrencia, encantado. Muchas gracias a ustedes. Gracias, doctor. Un gustato. Vamos a ir a otra pausita y al regresar más aquí en Solteras. Al día ya volvemos.